hola amigos de fútbol insólito como están bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar te recomiendo que veas los vídeos anteriores me guste es el que te parece deja un comentario bien bardero al estilo de fútbol y de paso suscribirte al canal que eso me ayuda mucho seguir con los vídeos ahora sí la historia insólita de hoy años 1915 en el pueblo de stock on the train en el condado de stanfordshire en inglaterra digamos un pueblo que está entre las grandes ciudades de liverpool y birmingham nace stanley matthews tercero de cuatro hermanos era muy habilidoso en las clases de educación física de la escuela principalmente la velocidad con la que escapaba de los juegos de sus compañeros al cumplir 13 años en 1928 decide arrancar su carrera con como futbolista muy a pesar de los deseos del padre ya que era un barbero conocido del pueblo y que encima era boxeador obviamente quería que su hijo stanley le siguiera sus pasos además que stanley era bastante alto y tenía condiciones para hacer un púgil pero no el pequeño stanley decidió patear una pelota y patear el tablero familiar también el padre lo tenía medio amenazado si el pequeño stanley no era convocado por la selección juvenil colegial de inglaterra antes de los 15 años debía dejar el fútbol y empezar a boxear medio sorete era el padre es bastante exigente también se ve pero bueno qué sé yo así eran los padres de esa época la convocatoria llegó finalmente en 1929 cuando tenía 14 años y jugó un amistoso frente a gales donde se destacó como win derecho bueno la habilidad y la velocidad ya la tenía de chico así que le venía el pelo aunque stanley le gustaba jugar más de defensor en 1930 el stock city el gran equipo de la región donde era stanley lo fichó como aprendiz con tan sólo 15 años con un sueldo muy mínimo casi miserable el padre obviamente no estaba para nada de acuerdo y lo hacía laburar de albañil y a veces lo ayudaba en la barbería y si crees que el padre de stanley era un sorete peor es lo que le dijo al finalizar el partido debut en las inferiores del stock city ante el barney te he visto jugar mejor que esto aunque también mucho peor no sabéis si el tipo lo motivaba o era demasiado exigente para mí personalmente era un sorete un forro que se yo sigamos en 1931 stanley la rompió en las inferiores de stock city al punto que el pueblo le tenía una gran fe a ese muchacho habilidoso en el primer equipo su principal arma era la gambeta si la gambeta algo muy raro de ver en el fútbol inglés en esa época y te diría que hoy también rara vez veo un inglés gambeteando como a un sudamericano ellos son pase 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 y gol pero bueno volviendo a la historia a los 17 años en 1932 el stock city le hace un contrato profesional y el 19 de marzo de 1932 debuta en primera frente al buri fútbol club acordate de esta fecha 19 de marzo de 1932 porque va a ser muy importante para lo que viene el vídeo va adelante en su primera temporada 1932 33 si bien es suplente alcanza a jugar unos 15 partidos más o menos y ayuda al club a ascender a primera división inglesa si ya en la segunda temporada en el stock city y en su primera en la máxima categoría mejoró muchísimo su rendimiento al punto que empezó a convertir goles siendo win en esa época no era muy frecuente que sean goleadores los wines sino más bien asistidores de los goleadores y fue tan buena su primera temporada en primera que en 1934 fue convocado por primera vez a la selección inglesa mayor en un amistoso frente a gales bueno mayor sí porque la juvenil en esa época no existían a partir de la temporada 1935 36 stanley seguía mejorando su rendimiento aunque el club mediaba la media tabla a veces para arriba y otros años para abajo en 1937 ingresa un nuevo entrenador al club y se empieza a llevar mal con stanley porque un amigo del dt había perdido el puesto por estar y además que el dt no lo aguantaba mucho alta camarilla papá al año siguiente stanley pide un aumento lógico de sueldo ya que era ya el mejor jugador del equipo con tan sólo 22 años pero el club se niega y stanley amaga a irse a otro club y si a otro mejor la cosa es que el presidente tampoco lo quería vender entonces estuvo a punto de dejar su carrera deportiva hasta el punto que se ausentó en varias fechas pero la gente trató de ablandar al ídolo y si se quedó al menos un año más porque en 1939 estalla la segunda guerra mundial y el fútbol se termina todo el mundo agarra un arma y a la trinchera la pelota se manchó la guerra duró entre 1939 a 1945 y en 1946 se retoma el fútbol se vuelve a las canchas stanley volvió con el stock city en la f y cap que no hizo buen año pero si lo hizo en la liga y el club culminó cuarto a sólo dos puntos del campeón el liverpool pero una lesión al año siguiente no lo dejó terminar la temporada y se empezó a pelear de nuevo con el entrenador medio conflictivo aparecía el tipo además ya había rumores que stanley estaba medio viejo ya tenía en ese entonces 31 años estamos hablando del 46 pero el tipo se hartó de tanto chumerío en el club y pidió irse y esta vez si le hicieron caso y en 1947 se va al black bull fútbol club un equipo del norte de inglaterra que también estaba en primera en su primer año en el black bull logró una remontada en su carrera y logra integrar una buena delantera en el equipo ya que tenía libertad de movimiento y digamos podía hacer lo que quería el entrenador era gran admirador de stanley así que iba todo bien en la liga más o menos terminó en la mitad de la tabla pero en la f y cap la rompió y la rompió toda y le alcanzó para llegar a la final aunque la perdió frente al manchester united por 4 a 2 ese año stanley fue condecorado como el mejor jugador del año premio que arrancaba justo ese año o sea la primera edición fue el mejor jugador de inglaterra en el año 1947 luego de temporadas irregulares con el black bull llega a la temporada 50 51 donde termina tercero con el black bull en la liga pero alcanza la final nuevamente la f y cap aunque la pierde otra vez ahora con el newcastle por 2 a 0 con sus 37 años a cuesta se lesiona feo en la rodilla y en la temporada 51 52 se la pierde bastante por lesión o sea juega muy poco sus dolores ya eran más frecuentes que antes típico de un jugador entrado en años que comienza su deterioro y más que nada por haber disputado casi toda su carrera como delantero y como win derecho que eran tipos que necesitaban correr mucho pero stanley estaba lejos de pensar en el retiro y adoptó una estricta dieta la que elimina el consumo de carne roja y nuevos métodos de entrenamiento principalmente su masa muscular que iba perdiendo por el paso típico de los años su ex equipo despide al ex entrenador que se llevaba mal con stanley y decide tirarle una oferta para que regrese al stock city por los años que le quedaban de carrera pero el presidente del black bull dijo no stanley no se quería irse estaba en pleno cambio físico y quería probar suerte una vez más además que quería salir campeón con el black bull había estado tan cerca en la efe cap dos veces y finalmente llega a su consagración con 38 años en 1953 el black bull sale campeón de la efe cap al ganarle al bolton por 4 a 3 en una final histórica primero porque fue uno de los primeros eventos deportivos transmitidos por la televisión inglesa además la final se jugó en el mítico estadio wembley y ese día stanley la descoció la descoció realmente la descoció y si bien no metió goles metió tres asistencia de los cuatro goles del equipo si el viejito de 38 años la rompió toda figura de la final para la siguiente temporada el black bull agrandadísimo campeón de la efe cap busca ganar la liga ahora pero realiza un curioso cambio generacional donde el equipo nuevo promediaba los 23 a 25 años salvo por si stanley un mateos que tenía casi 40 años a pesar de ser un gran jugador en su equipo mateos no pudo imitar la jeta en la selección pero a pesar de todas las contras era un tipo demasiado veterano y bastante más lento fue convocado igual en 1955 para un amistoso entre inglaterra y brasil y qué pasó si otra vez stanley la rompió toda y ahora con inglaterra contra brasil inglaterra colió a brasil por 4 a 1 gracias a ese desempeño volvió la titularidad en la selección donde se mantuvo hasta 1957 pero en 1956 un año antes de este partido stanley matthews gracias a sus grandes desempeños en el black bull y en el gran partido que hizo frente a brasil fue galardonado con el balón de oro si la primera edición de la historia del balón de oro fue otorgado al gran stanley matthews con 41 años cumplidos se transformaba en el mejor jugador de europa creo que acá el premio fue más a la trayectoria que a sus desempeños se me vienen a la mente muchos grandes jugadores europeos esos años pero bueno no viene al caso en 1958 pierde definitivamente la titularidad en el black bull por sus pobres desempeños aunque más que nada porque hubo un cambio de dt y bueno no se llevó bien con el dt nuevo y aguantó hasta 1961 si 1961 a esta altura stanley matthews tenía ni más ni menos que 46 años y seguía siendo profesional pero un ex amigo de stock city ahora era el dt comienza a convencerlo de que vuelva al club de sus amores para que ayuda al equipo con su experiencia para que vuelva primera ya que el stock city estaba en la vea inglesa otra vez stanley al ver que ya no podía salir más en el black bull puso su broche final en el club luego de 14 años vuelve entonces al stock city su primer amor en su partido regreso al club de su pueblo hubo un lleno absoluto todo el mundo quería ver al hijo pródigo del stock city aunque más que nada todos querían ver al simpático viejito de 46 años aún jugando al fútbol profesional adivinen que el stock city ganó 3 a 0 en el debut y un gol fue del gran stanley matthews luego de un primer año mediocre donde se lesionaba más seguido ya por cualquier cosa la temporada siguiente en el 62 63 lo logra si lo logra de nuevo asciende con el stock city a primera y vuelve a ganar el premio al mejor jugador de inglaterra de la temporada por segunda vez en su historia con 48 años cumplidos una locura si bien ya estaba para el retiro hace una década atrás más o menos el tipo siguió jugando igual el tipo siguió firme jugando aunque casi nada al punto que jugaba más en reserva que en primera división pero quiso alcanzar su objetivo llegar a los 50 años jugando como profesional y si lo logró a comienzo de 1965 fue nombrado sir sí sí un jugador de fútbol fue nombrado sir en inglaterra es la condecoración más alta para un ciudadano común y stanley se transformó en sir siendo aún jugador profesional gracias a su contribución al desarrollo del deporte y en 1965 culmina su espectacular carrera en el stock city a la edad de 50 años juega su último partido el 6 de febrero de 1965 ante fulga contabilizando 710 partidos jugados sólo por liga si sólo por liga a lo que si le suman los partidos amistosos los partidos en la selección y los partidos de la copa stanley debe haber jugado más de mil partidos como profesional con un poco más de 150 goles si no fue tan goleador en sus últimos 20 años más o menos nunca recibió ninguna tarjeta roja ninguna tarjeta amarilla ninguna tarjeta de nada nunca fue expulsado con esto se convirtió en el jugador más veterano en la historia del fútbol en llegar como profesional aunque en el 2017 fue superado por el japonés kazu yoshi miura que actualmente tiene 53 años y sigue jugando profesionalmente en japón aunque bueno no vas a comparar la liga japonesa con la liga inglesa además stanley matthew era win era delantero como carajo aguantó tanto con 50 años jugando igual en la liga inglesa luego de su retiro comenzó su etapa como entrenador aunque no le fue tan bien su trabajo más conocido fue la contribución y desarrollo del fútbol en áfrica stanley matthew murió en el año 2000 a los 85 años todo un emblema toda una institución del fútbol inglés y en el fútbol mundial si te gustó la historia regalame un like bien grande no te olvides suscribirte al canal y ya que estamos terminando te dejo el adelanto del próximo vídeo el día que los 22 jugadores terminaron presos ahora sí hasta luego futbolito descargas 1 2 2 2 3 3